No tenemos una proyección exacta, CONAPO nos hizo una proyección que está hablando cerca de 17 millones, sin embargo nosotros estamos esperando todavía la actualización de esta zona para poderla entrar en la exacta. Para el 2015, que fue el año internacional que se realizó, éramos 16.187.608 habitantes, digo las proyecciones hablan ya de 17 millones, sin embargo estamos esperando que CONAPO nos actualice esta cifra y cuando la tengamos será hasta 50.